Quería que no podríamos tomar... Gracias, muchas gracias. El gobernador se queda brindando su manifestación. No es manifestación, es una denuncia que estamos pidiendo que de oficio se investigue profundamente porque son complots preparados para mediar la imagen de la región. Eso es lo que estamos haciendo. Disculpe, gerente, ese complot, ¿por qué necesitarían armados? Señor, al momento de salir de la entrevista, vamos a grabar. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Doctor, esa es la transparencia de su investigación. ¿Su nombre, doctor? ¿Qué fiscalía es? Anderson Pinto. ¿De qué fiscalía? Fiscalía Anticorrupción. ¿Se garantiza la transparencia de la investigación, doctor? Sí, justamente ya les van a dar las alcances a los señores al salir porque de los términos en los que ha interpuesto la denuncia de todo caso. ¿Qué acciones va a adoptar usted una vez recibió la denuncia? Las que correspondan conforme a la denuncia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, bien, lo recordamos. Hasta luego. 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 Gracias.